Por un instante y sin dudar, nos miramos fijamente No es casualidad que tenga la oportunidad De hablarte, de decirte, mis ganas de volver a verte Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón Y ya no se apaga, tomaste las horas de mi reloj Por la madrugada, porque tú, te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está riendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú, te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse Te quedaste varado en mis sueños y planes Solo tú, sabes enamorarme Tú eres mi fortuna Mi fortuna es amarte Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse